Bueno y este sábado la Policía Nacional celebra su segundo centenario de la creación del cuerpo. Se han organizado diversos actos alrededor de este aniversario. El primero que se ha propuesto por parte de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de la región de Murcia es el encendido de luces azules en edificios emblemáticos que era acompañado del sonido de las sirenas de los vehículos. El próximo sábado, día 13 de enero, se conmemorará el segundo centenario de la Fundación de la Policía Española. Pero previamente, la noche del día 12, se van a iluminar determinados monumentos e instituciones tanto en la región de Murcia como en toda España.